Muy buenos días, estimados amigos, directiva de la Universidad Central de Venezuela, directiva y amigos de Espacio Ana Frank, apreciados miembros del Cuerpo Diplomático, estimados músicos y artistas, y amigos todos que nos acompañan hoy en el Aula Magma. Estamos reunidos en este recinto prodigioso, que es el Aula Magna de la Casa que Vence las Sombras, con la finalidad de apreciar la ópera Brundivar, compuesta por Hans Krasat y escrita por Adolf Hofmeister, como lo hicieron los judíos deportados a la ciudad llamada Teresín, en Antigua Checoslovaquia. Vamos a escuchar las composiciones que ellos escucharon y a seguir las peripecias de Anita y Luisín, quienes junto a un gorreón, un gato, un perro y los niños del pueblo, lograron vencer las penurias de la miseria y la maldad de un hombre vil llamado Brundivar. Ubicados en nuestros asientos, viviremos emociones similares a la de aquellos espectadores expulsados de sus hogares y segregados por su raza y religión. Desplegados en el escenario, los artistas comprometidos con este evento de hoy, cantarán, actuarán y tocarán sus instrumentos guiados por un espíritu de humanidad y amor hacia el arte, similar al de aquellos hombres, mujeres y niños encerrados tras la muralla de Teresín. La mayoría de esos espectadores y artistas no lograron sobrevivir. Sin embargo, los motivos por los cuales sufrieron y murieron, sí, y el testimonio de su lucha por mantenerse dignos y libres a pesar del horror, también. No podemos volver atrás en el tiempo para salvarlos o agradecerles personalmente habernos otorgado este testimonio de lucha, libertad y amor por la vida que es la ópera Brundivar. Sin embargo, tenemos la oportunidad de reivindicarlos y continuar su legado. Y esto es posible si aprendemos las lecciones atesoradas en el mensaje musical y nos comprometemos con la paz, la solidaridad, la convivencia y la justicia. Visitar los testimonios del pasado, tal como hacemos hoy en esta ópera, no tiene por finalidad perpetuar la nostalgia o quedar paralizados frente a la crueldad, sino mantenernos activos aprendiendo de nuestros aciertos y errores, adiestrarnos para estar atentos a las acciones del presente y convertirnos en mejores seres humanos. Esa es la misión de Espacio Anafrán, también de los artistas y la universidad. Es la meta de la cultura, tal como lo expresó hace unos años la escritora vasca Luisa Echenique. Cito, la cultura no es una actividad del tiempo libre, es lo que nos hace libres todo el tiempo. Ustedes, niños y adultos reunidos en el aula magna de nuestra Universidad Central de Venezuela para presenciar el montaje de Brundivar bajo las hermosas nubes de Alexander Calder, no son espectadores. Hoy somos todos promotores de la coexistencia y la memoria de los oprimidos. Formamos parte del extraordinario grupo de músicos y actores que en pocos minutos llenarán este escenario. Se lo debemos no solo a los niños y artistas del gueto de Teresín, sino a quienes son víctimas de la injusticia y siguen luchando por la paz y la libertad. Hoy, la ópera del maestro Hans Grasas nos ofrecerá al menos tres lecciones con las cuales podemos contribuir, junto a Espacio Ana Frank, a la construcción de un mundo mejor. La primera de ellas nos dice que la solidaridad es la base de la supervivencia y el bien común. La segunda, que la libertad es una hazaña colectiva, no depende de un individuo, sino del esfuerzo de todos. Y la tercera nos dice que, aunque estemos sometidos a la injusticia, la miseria y la maldad, el arte nos hará dignos y nos permitirá reencontrarnos con la belleza y los valores humanos. Hoy estamos aquí gracias a quienes no perdieron la fe en la vida y la humanidad. Cada paso que demos en la dirección señalada por aquellos que sufrieron y continuaron luchando por ser libres es una ganancia. El poeta hindú, Rabindranath Tagore, dejó en sus escritos una pregunta aún vigente en el siglo XXI y que todos debemos tomar en cuenta en este momento. Acaso, cito, acaso el trabajo hecho en la oscuridad de la noche no es útil al amanecer. El trabajo hecho por Hans Graza y Adolf Hoffmeister y los niños de Teresín en la oscuridad de la guerra fue útil en el amanecer de la paz. Y es esa labor luminosa la que conmemoramos hoy en esta oportunidad. Muchísimas gracias y que disfruten la función. Gracias.